¡Oh! Hasta que no me olvidas Y la palabra amor no funciona para mí Oye bien, simplemente escucha A mí me gusta hacer La que quiere, tú, que quiere él La que quiere, tú, que quiere él A mí me gusta hacer La que quiere, tú, que quiere él A mí me gusta hacer La que quiere, tú, que quiere él A mí me gusta ser la que me lo siente Y puede ser que tú te enamores de mí Yo te apuesto que no me olvidas Y la palabra amor no funciona para mí Oye, piensa, realmente escucha A mí me gusta ser la que quieres, que quieres A mí me gusta ser la que me lo siente A mí me gusta ser la que quieres, que quieres A mí me gusta ser la que me lo siente A mí me gusta ser la que me lo siente Es una cosa que todo siente Óyeme bien, hoy te trataré como yo quiera Voy a seducirte un poquito Mañana no sé si yo te quiera Y puede ser que tú te enamores de mí Yo te apuesto a que no me olvidas Y la palabra amor no funciona para mí Óyeme bien, simplemente escucha A mí me gusta, sé que ya que quieres, que ya que quieres